Manda, bienvenidos a la cápsula de martes de Contra.News.com Yo soy el Paco Picón y sin tanto rollo ¡Vamos a la info! El gobierno del estado cobrará el impuesto predial que normalmente le toca a los municipios Según Diego Sinué Rodríguez Vallejo su gobierno no se quedará con un solo centavo de todo lo recaudado Esa es la promesa Todo irá, dijo a las arcas municipales para que haya obra y no impacten los recortes federales de recursos Escuchemos al gobernador Diego Sinué Todo lo que estamos haciendo en vías de que tengan más ingresos es un convenio del gobierno del estado de la Secretaría de Finanzas con los municipios donde nosotros les ayudamos a cobrar esos impuestos prediales Es decir, a quien tenga recaudado entonces se les hace todo el trámite de cobro se les actualizan los catástrofes los impredidos, los avalúos a través de drones de uso de tecnología que ya tiene el gobierno del estado y nosotros les entregamos íntegro el dinero no les quitamos ningún peso todo el peso, todo ese dinero va para los municipios Agregó que esto de ninguna manera es violentar la autonomía de los municipios Dijo que en cambio las demarcaciones tendrán que apoyar al estado en operativos, oíganlo bien para incentivar los cobros de tenencia o verificación por mencionar solamente algunas de esas actividades Calificó la estrategia como innovadora y adecuada si se toma en cuenta que Guanajuato es uno de los estados que menos recauda en ese sentido Esta fue la cápsula informativa de martes Para más información dénse un rol por nuestra página www.contra.news.com y síganos en nuestras redes sociales Yo los espero la próxima para más información sin tanto rollo